En el día del fin del mundo una abeja circunda un trébol. Un pescador remienda una red resplandeciente. Felices saltan delfines en el mar. Por canaletas jóvenes gorriones juegan, y la serpiente tiene piel de oro, como siempre debe ser. El día del fin del mundo las mujeres caminan por los campos bajo sus paraguas. Un borracho se vuelve somnoliento en el borde de un prado. Vendedores ambulantes de verduras gritan en la calle, y un bote de vela amarilla se acerca a la isla. La voz de un violín perdura en el aire y conduce hacia una noche estrellada. Y aquellos que esperaban rayos y truenos están decepcionados, y los que esperaban señales y trompetas de arcángeles, no creen lo que está sucediendo ahora. Mientras el sol y la luna estén arriba, mientras la abeja visite la rosa, mientras niños rosados nazcan, nadie cree lo que está sucediendo ahora. Solo un viejo, de cabello blanco, ¿quién podría ser un profeta? Pero no es un profeta, porque está muy ocupado. Repite mientras empaca sus tomates. No habrá otro fin del mundo, no habrá otro fin del mundo.